La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano en hora con el corazón radio en comunión con cristo los invitamos a participar de la liturgia de las horas primero de diciembre del 2020 martes de la primera semana de adviento oficio de lectura señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza al rey que viene al señor que se acerca venid adorémosle antífona del salmo 94 venid aclamemos al señor vemos vítores a la roca que nos salva entremos a su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos al rey que viene al señor que se acerca venid adorémosle porque el señor es un dios grande soberano de todos los dioses tiene en su mano las cimas de la tierra son suyas las cumbres de los montes suyo es el mar porque él lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos al rey que viene al señor que se acerca venid adorémosle venid postrémonos por tierra bendiciendo al señor creador nuestro porque él es nuestro dios y nosotros su pueblo el rebaño que él guía al rey que viene al señor que se acerca venid adorémosle ojalá escuchéis hoy su voz no endurezcáis el corazón como en merivá como el día de masá en el desierto cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras al rey que viene al señor que se acerca venid adorémosle durante cuarenta años aquella generación me repugnó y dije es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso al rey que viene al señor que se acerca venid adorémosle gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén al rey que viene al señor que se acerca venid adorémosle himno de luz nueva se viste la tierra porque el sol que del cielo ha venido en la entraña feliz de la virgen de su carne se ha revestido el amor hizo nuevas las cosas el espíritu ha descendido y la sombra del que todo puede en la virgen su luz ha encendido ya la tierra reclama su fruto y de bodas se anuncia alegría el señor que en los cielos habita se hizo carne en la virgen maría gloria a dios el señor poderoso a su hijo y espíritu santo que amoroso nos ha bendecido y a su reino nos ha destinado amén el señor hará justicia a los pobres antífona del salmo 9 porque te quedas lejos señor y te escondes en el momento del aprieto la soberbia del impío oprime al infeliz y lo enreda en las intrigas que ha tramado el malvado se gloría de su ambición el codicioso blasfema y desprecia al señor el malvado dice con insolencia no hay dios que me pida cuentas la intriga vicia siempre su conducta aleja de su mente su boca está llena de maldiciones de engaños y de fraudes su lengua encubre maldad y opresión en el saguán se sienta al acecho para matar a escondidas al inocente sus ojos espían al pobre acechan su escondrijo como león en su guarida acechan desgraciado para robarle arrastrándolo a sus redes se agacha y se coge y con violencia cae sobre el indefenso piensa dios lo olvida se tapa la cara para no enterarse gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el señor hará justicia a los pobres tú señor ves las penas y los trabajos antífona del salmo 9 segunda estrofa levántate señor extiende tu mano no te olvides de los humildes porque ha de despreciar a dios el malvado pensando que no le pedirá cuentas pero tú ves las penas y los trabajos tú miras y los tomas en tus manos a ti se encomienda el pobre tú socorres al huérfano rompele el brazo al malvado pídele cuentas de su maldad y que desaparezca el señor reinará eternamente y los gentiles desaparecerán de su tierra señor tú escuchas los deseos de los humildes les prestas oído y los animas tú defiendes al huérfano y al desvalido que el hombre hecho de tierra no vuelva a sembrar su terror gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén tú señor ves las penas y los trabajos las palabras del señor son palabras sinceras como plata refinada siete veces antífona del salmo 11 sálvanos señor que se acaban los buenos que desaparece la lealtad entre los hombres no hacen más que mentir a su prójimo hablan con labios embusteros y con doblez de corazón extirpe el señor los labios embusteros y la lengua orgullosa de los que dicen la lengua es nuestra fuerza nuestros labios nos defienden quién será nuestro amo el señor responde por la opresión del humilde por el gemido del pobre yo me levantaré y pondré a salvo al que lo ansía las palabras del señor son palabras sinceras como plata limpia de escoria refinada siete veces tú nos guardarás señor nos librarás para siempre de esa la gente de los malvados que me rodean para chupar como sanguijuelas sangre humana gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén las palabras del señor son palabras sinceras como plata refinada siete veces una voz clama en el desierto preparad el camino del señor enderezad las sendas para nuestro dios primera lectura del libro del profeta isaías capítulo 8 el señor me dijo coge una tabla grande y escribe con caracteres ordinarios pronto al saqueo presto al botín porque antes que el chiquillo aprenda a decir papá y mamá las riquezas de damas entonces yo tomé dos testigos fieles y sacerdote y sacarías hijo de baraquías me llegué a la profetisa ella concibió y dio a luz un hijo el señor me dijo ponle por nombre pronto al saqueo presto al botín porque antes que el chiquillo aprenda a decir papá y mamá las riquezas de damasco y el despojo de esa maría serán llevados a presencia del rey de asiria el señor volvió a dirigirme la palabra ya que ese pueblo ha despreciado el agua de siloé que corre mansa por la arrogancia de racín y del hijo de romelía sabed que el señor hará subir contra ellos las aguas del éufrates torrenciales e impetuosas el rey de asiria con todo su ejército remontan las orillas desbordan las riberas invaden judá rebosan crecen y alcanzan hasta el cuello y se extenderán sus bordes hasta cubrir la anchura de tu tierra oh dios con nosotros sabedlo pueblos y seréis derrotados escuchadlo a los países lejanos armaos que seréis derrotados armaos que seréis derrotados haced planes que fracasarán pronunciad amenazas que no se cumplirán porque tenemos a dios con nosotros así me dijo el señor mientras su mano me sostenía y me apartaba del camino de este pueblo no llaméis aliados a los que ese pueblo llama aliados no temáis ni os asuste lo que él teme al señor de los ejércitos llamaréis santo él será vuestro temor él será vuestro terror él será piedra de tropiezo y roca de precipicio para las dos casas de israel será lazo y trampa para los habitantes de jerusalén tropecerán en ella muchos caerán y se destrozarán se enredarán y quedarán cogidos guardo el testimonio sello la instrucción para mis discípulos y guardaré al señor que oculta su rostro a la casa de jacob y esperaré en él y yo con mis hijos los que me dio el señor seremos señales y presagios para israel de parte del señor de los ejércitos que habita en el monte Sion responsorio escuchad pueblos la palabra del señor anunciadla hasta los confines de la tierra y decid a las islas remotas vendrá nuestro salvador anunciadlo y haced que se escuche en todas partes proclamad la nueva gritadla a plena voz y decid a las islas remotas venderá nuestro salvador segunda lectura de las disertaciones de San Gregorio de Nacianzo obispo el hijo de Dios el que es anterior a todos los siglos el invisible el incomprensible el incorpóreo el que es principio de principio luz de luz fuente de vida y de inmortalidad representación fiel del arquetipo sello inamovible imagen absolutamente perfecta palabra y pensamiento del padre él mismo se acerca a la criatura hecha a su imagen y asume la carne para redimir a la carne se une con un alma racional para salvar mi alma para purificar lo semejante por lo semejante asume nuestra condición humana asemejándose a nosotros en todo con excepción del pecado fue concebido en el seno de una virgen que previamente había sido purificada en su alma y en su cuerpo por el espíritu porque convenía que fuese dignamente honrada la maternidad y que a la vez fuese grandemente exaltada la excelencia de la virginidad nació dios con la naturaleza humana que había asumido unificando dos cosas contrarias entre sí es decir la carne y el espíritu una de ellas aportó la divinidad la otra la recibió el que enriquece a otro se hace pobre soporta la pobreza de mi carne para que yo alcance los tesoros de su divinidad el que todo lo tiene de todo se despoja por un breve tiempo se despoja de su gloria para que yo pueda participar de su plenitud ¿por qué tantas riquezas de bondad? ¿por qué este admirable misterio en favor mío? recibí la imagen divina y no supe conservarla él asume mi carne para dar la salvación al alma creada a su imagen y para dar la inmortalidad a la carne se une a nosotros mediante un consorcio mucho más admirable que el primero convenía que la santidad fuese otorgada al hombre mediante la humanidad asumida por Dios de manera que habiendo vencido con su poder al tirano que nos tenía sojuzgados nos librara y atrajera nuevamente hacia sí por medio de su hijo que realizó esta obra redentora para gloria de su padre y que tuvo siempre esta gloria como objetivo de todas sus acciones aquel buen pastor que dio su vida por las ovejas salió a buscar la oveja perdida por las montañas y colinas donde tú ofrecías sacrificios a los ídolos y cuando encontró a la oveja perdida la cargó sobre sus hombros sobre los que había cargado también el madero de la cruz y así la llevó nuevamente a la vida eterna la luz brillante sigue a la antorcha que la había precedido la palabra a la voz el esposo al amigo del esposo que prepara para el señor un pueblo bien dispuesto y lo purifica con el agua disponiéndolo a recibir el bautismo del espíritu tuvimos necesidad de que Dios asumiera nuestra carne y muriera para que nosotros pudiéramos vivir hemos muerto con él para ser purificados hemos resucitado con él porque con él hemos muerto y con él hemos sido glorificados porque juntamente con él hemos resucitado responsorio mirad que ya se cumplió el tiempo y ha enviado Dios a su hijo a la tierra nacido de una virgen nacido bajo la ley para rescatar a los que estaban bajo la ley por el gran amor con que nos amó envió a su propio hijo sometido a una existencia semejante a la de la carne de pecado para rescatar a los que estaban bajo la ley oremos señor dios nuestro acoge favorablemente nuestras súplicas y concédenos tu ayuda en las tribulaciones para que reanimados por la venida de tu hijo que ya se acerca no volvamos a caer más en nuestras antiguas faltas por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén bendigamos al señor demos gracias a dios pero entre todas las criaturas que esta omnipotencia soberana pudo producir tuvo por bien escoger de aquella humanidad que después con efecto se unió a la persona de dios hijo y a ella destinó esta honra incomparable de la unión personal con su majestad divina para que eternamente gozase por modo excelentísimo de los tesoros de su gloria infinita amén 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 Gracias.